Hola, bienvenido a mis píldoras para el alma aquí en tu casa de RCN. Soy Paula López, escritora de literatura espiritual y coach de vida. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Yo creo que si hiciéramos un escáner del alma de todos los habitantes en la tierra, en el planeta, creo que lo que más encontraríamos en el corazón de las personas es el miedo. ¿De dónde nace el miedo? El miedo nace de nuestra incertidumbre, de nuestra falta de control. Así que vamos a apelar hoy a la fe y a la esperanza. Voy a regalarte esta píldora para el alma. ¿Qué pasaría entonces si te atrevieras a mostrar una lágrima y a expresar genuinamente tu vulnerabilidad? Si un día decides quedarte en casa sin hacer nada productivo y simplemente dándote un espacio de reflexión y recuperación de tu sistema nervioso y emocional. Estamos cada día cayendo en ese agotamiento que nace del miedo, por estar todo el tiempo forzando nuestra alma, nuestras emociones, nuestra máquina interior, como si estuviéramos en una batalla permanente contra el miedo. Lo primero que quiero enseñarte es a que sueltes esos videos mentales, esos videos catastróficos en donde muchas veces nosotros nos acostumbramos a catastrofizar nuestra vida. Hoy quiero que aprendas a vivir en fe, en esperanza. Vive un día a la vez, vívelo en paz y vive en serenidad. Y si vives un día a la vez, lleno de fe y esperanza, podrás poco a poco ir venciendo ese miedo y ese temor que intenta paralizarte.